Luis Calo viajó a Estados Unidos para competir en la Maratón de Boston con el fin de lograr un tiempo que le permite ingresar al plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. El ecuatoriano logró el primer lugar en su categoría T12 de personas con ceguera parcial luego de una competencia que estuvo llena de lluvia, fuertes vientos y una temperatura que bordeaba los 7 grados centígrados con un tiempo de 2 horas 48 segundos y una centésima llegó a ser el primer atleta ecuatoriano con discapacidad visual que alcanza este ansiado logro deportivo. Luis de 35 años revela que retirarse no era una opción, toda su vida esperó salir del país para competir a nivel internacional y no iba a acordar de esa manera la realidad de aquel sueño. Era bastante complicado, hubieron muchos corredores que se retiraron como 3 mil personas y de la categoría de nosotros se retiraron 3 y el clima estuvo muy muy difícil, había una parte que nos congelábamos, no podíamos deshablar, se nos complicó las manos, no podíamos hidratarnos. Recibió felicitaciones del Ecuador entero, una vez más nuestros hermanos con discapacidad nos dan lecciones de tesón y voluntad. Felicidades a Luis Calo, atleta ecuatoriano con discapacidad visual que consiguió el primer lugar en su categoría en la popular maratón de Boston. Publicó el presidente de la República Lenín Moreno en su cuenta de Twitter junto con la fotografía del deportista.